Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que ya está todo preparado, tanto en su casa como fuera de ella. Shakira ha comunicado a sus allegados y al equipo médico que cuida de sus padres que se va la semana que viene, que se despide de Barcelona para siempre según cuentan fuentes cercanas a este medio. La colombiana ha seguido adelante con sus planes de mudarse a Miami definitivamente, pese a que la fragilidad de la salud de su padre y el último susto que le dio su madre, quien hace pocos días tuvo que ser ingresada por una trombosis, la mantenían en suelo español, se marcha Shakira y se marchan sus padres. Primero se va ella y a los pocos días partirán sus padres, es lo único que ha cambiado. Hoy William Mebarak y Nidia Ripoll debían viajar dos semanas más tarde que su hija, quien iba a preparar su llegada con calma, pero el citado percance de su madre ha dado al traste con ese primer plan. Se marchan todos casi a la vez a Estados Unidos, donde vivirán juntos con los hijos de Shakira y Gerald Piqué, Milán y Sasa. La cantante espera que su padre pueda ser intervenido allí y recuperar cierta normalidad en su vida. El susto que su madre dio hace dos semanas provocó ciertas dudas en la cantante, que pensó que quizás no podía volar hacia su nuevo destino. Porque una trombosis puede ser peligrosa para realizar un vuelo, aunque sea de corta distancia, así que uno de larga distancia se antojaba algo complicado. Pero Shakira ha consultado con los médicos y con ellos ha acordado que ambos pueden viajar sin problemas. Así al menos lo espera la artista. Además, el avión del padre y la madre es un aparato medicalizado en el que viajará una doctora acompañándoles y estando pendiente de ellos en todo momento. El viaje se ha demorado tanto tiempo que muchos llegaron a pensar que nunca se irían. Entre ellos los padres de Gerald Piqué, abuelo de los niños, quienes tenían la esperanza puesta en seguir disfrutando de sus nietos durante más tiempo. Gran parte del entorno de la cantante sabe que ya se marchan. Los niños, sin ir más lejos, dejaron de participar en algunas extraescolares durante un tiempo, como en la liga de béisbol. Aunque eso sí, siguieron jugando fútbol, sobre todo Milán, a quien le encanta el deporte que escumbró a su padre y que practica en el fútbol de Llobregat. El pequeño de 10 años ha estado yendo casi cada fines de semana y muchos días entre semana, tanto a los entrenamientos como a los partidos.